Este jueves tenemos cielos poco nubosos o despejados, salvo brumas e intervalos de nubes bajas matinales en el área del estrecho, temperaturas con pocos cambios, viento de levante, levante fuerte en el estrecho acompañado de rachas muy fuertes. Para el viernes cielos poco nubosos o despejados salvo intervalos de nubes bajas y brumas e intervalos de nubes altas por la tarde en el estrecho, temperaturas con pocos cambios salvo mínimas en descenso en el estrecho, vientos de componente este, levante fuerte en el estrecho disminuyendo por la tarde. ¡Gracias por ver el video!